Pues efectivamente, como ha dicho la consejera de Empleo e Industria, hoy se constituye esta mesa en el ámbito del diálogo social en relación con los fondos Next Generation, con los fondos europeos. Se trata de fortalecer la participación de Castilla y León en relación con estos fondos y desde el primer momento hemos pensado claramente que estos no son fondos de la Junta de Castilla y León, son fondos para el futuro de Castilla y León y por tanto queremos contar con toda la sociedad, hoy con los agentes del diálogo social, con los agentes sociales y económicos, pero en distintas mesas, con las corporaciones locales de Castilla y León, diputaciones y ayuntamientos, con empresas, con el mundo universitario, con el mundo tecnológico, con las personas que tienen algo que apartar en relación con el reto demográfico, con el tercer sector de servicios sociales, con el sistema sanitario, en un doble objetivo. En primer lugar queremos reforzar esta posición común de diálogo para garantizar la participación de Castilla y León en el volumen global de fondos europeos que van a llegar a nuestra tierra y en segundo lugar contar con el conjunto de la sociedad en la distribución y el destino de los fondos. Esta segunda parte es relevante porque lógicamente este tipo de fondos tienen que ayudar a transformar, a modernizar Castilla y León y lo queremos hacer contando con todo aquel que tiene algo que opinar, con empresas, con trabajadores, con la sociedad en su conjunto, para que esto llegue verdaderamente a una verdadera modernización y transformación económica de nuestra comunidad autónoma. Y lo primero es ciertamente relevante que Castilla y León tenga el peso que nos corresponde en estos fondos. La primera distribución no se ha producido por parte del Gobierno de España con criterios objetivos y transparentes. Así lo ha denunciado la propia Unión Europea. El propio vicepresidente económico de la Unión Europea señala que estos fondos no deben considerarse por el Gobierno con fines políticos, sino que tienen que atender fundamentalmente a criterios objetivos y transparentes. Es justo lo que demandamos desde Castilla y León y esperamos que esta posición de la Unión Europea sirva para que el Gobierno rectifique y se dé cuenta que esta distribución de fondos tiene que realizarse conforme a criterios objetivos, a criterios de equidad, que estos no son fondos para el Gobierno, son fondos para España y por tanto tienen que llegar a todas las comunidades autónomas, también a Castilla y León, en condiciones de equidad.